Hola a todos Este es un nuevo vídeo Antes intenté grabar uno Pero... El juego no se grabó bien Supongo que no puedo grabarlo bien con mi programa de grabación Así que... Tendremos que concentrarnos con ¿Quién quiere ser millonario? The Game Boy Advance ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? ¡No es que el juego es millonario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo ¿En qué se me gusta más que me gusta? ¡Ahhh! Ni... Ni idea, a ver, la verdad... Esta... No... Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Pero... Ya, ya lo sé, hijo... A ver... ¡Ah, no! Mi... ¡No, mierda! Yo pensé que podría... En fin, lo siento... Pensé que podría saltarme todo esto, pero ya veo que no... ¿Qué...? ¿Qué...? ¡Mierda! Odio que me entretengan... ¡Venga, venga, venga! ¡Abrevia, abrevia, 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 abrevia! Ya, sí, sí, sí... ¡Abrevia, abrevia, abrevia! Me importa poco... ¡Abrevia, abrevia, abrevia! ¡Venga, vamos! ¡Corrido, corridito! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¿Cuál de los siguientes se relaciona o es relativa a dedos? Esto vale... Dactilar... Huella dactilar... ¡Vale! 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 ¡Cuál de los siguientes palabras se relaciona con astucia! ¡Ar... ¡Ti... ¡Artimáñame, supongo! ¡Estupendo! ¡Tenemos 300! ¿Qué parte de la ciencia estudia los tumores? ¡Aja! ¡Gracias, Dr. Wilson! ¡Gracias, Dr. Wilson! ¡Estupendo! ¡Muchas gracias, Dr. Wilson! Sin usted no habría sabido esto. A ver... ¿Sobre qué río está situado el puente de Alcolea? ¡What the fuck! ¡A ver! Comodín del puente. ¿Qué opinan, señores? La mayoría opina que es la... De acuerdo. La mayoría opina que es la C. Pues... ¡Confiemos en el jurado! ¡Muchas gracias, señores del jurado! ¡Un aplauso a los señores del jurado! ¿De quién fue secretario y amigo Juan Pedro Ekerman? No tengo ni la menor idea de quién es ese tío. ¿Cómo para saber a quién tal? ¿Comodín de la llamada? Pues... ¡ывать por ponerle... ¡A ver! Estoy seguro de que es D. Vale. Confiaremos en esa persona Estupendo 1800 Vale ¿Cuándo juró su cargo como presidente Jimmy Carter? La cuestión es que el nombre me suena Jimmy Jimmy Carter Pues Ufff Vale 50% El último de las estas Vale En 1977 O 79 Mmm Me la voy a jugar A ver ¿Acertaré o no? Bien ¿Qué significa el que lanza? No ¿Qué sufijo significa el que lanzó? ¿Voló? El que lanzó ¿Qué sufijo significa el que lanzó? El que lanza ¿Qué? ¿No? ¿No es...? ¿Quatafuocka? ¿Es in serio? Hay un sufijo Para eso El que lanza A ver La Danceros Voló Arca Raja Vara Vara No No creo Raja Lanzarca Lanzabul Yo que se No puedo Plantarme Damas y señores No me Pues sí ¿Qué le vamos a hacer? No tenía ni idea Y no me la iba a jugar A ver De acuerdo Utiliza como moneda oficial La libra Ah Esto es fácil Es Inglaterra Muy bien A ver si esta vez no tenemos que usar como tienes tan rápido ¿En cuál de las siguientes ha destacado Miguel Bosé? Si no recuerdo mal Miguel Bosé es cantante Si no recuerdo mal Miguel Bosé es cantante Correcto Correcto 3002 ¿Cuál de los siguientes huesos está en el brazo? Cubito Tibia Parietal Fémur Vale Fémur ¿Quién dirigió las películas tituladas Rebeca y Las Uvas de la Ira? No había oído de esas pelis en toda mi fucking vida Comodiente la llamada A ver Es definitivamente A Si es definitivamente A Vamos a hacerte caso Vale 900 ¿Cuál es el título que lleva desde su nacimiento el heredero varón del trono inglés? Duque de Duque de York Conde de la Kingaster De Ormón de lo dudo York Vamos a ver Hay un York en Inglaterra pero En comparación a Nueva York pues Oye Lancaster o Cornwise Yo creo que estaría entre esas Chavales 50% Vale En base a eso yo diría que es esta A lo mejor me equivoco pero Vamos a ver Estúpido Pero hemos usado ya dos comodines Nos queda un solo comodín En que rama destacó José André Si para empezar no sé Quien es José André En que quedamos Que hacemos o sea He visto bastante pintores y músicos y yo diría que ninguno de ellos Quizá era un matemático Lo siento señores Comodín del público A ver Que opinan ustedes Ilumínenme La B Según ellos es la B Pintura He dado bastante pintura y no me suena pero La otra vez acertaron Pues porque no iban a acertar esta A ver Que le vamos a ver Confiamos en personas y nada Bueno Donde suele trabajar un guardabarrena En una guardería No lo creo Yo diría que puede ser ferrocarril A ver Me sonaba Barrena Algo de ferrocarriles ¿Cómo se llama La cría de un jabarín? Jabato 300 Vale Vamos a ver ¿Cómo se llama El momento del año En que los días son iguales a las noches? El momento del año En el que los días son iguales a las noches Menguante No tiene sentido ¿Acaso en los equinoccios y solsticios tienen algo que ver? No recuerdo ahora mismo A ver En el que los días son iguales a las noches En el que los días son iguales a las noches Eso lo tenemos claro Tenit Pero yo lo siento señor Pero ahora mismo no se Vale Ya podías haberme dejado un menguante y la abuela Vale Pues me la voy a jugar Equinoccio Vale Venga Vale Vale No sabía que los equinoccios Tal Yo lo sé porque No me voy a dejar más horas Pero bueno A ver Eh ¿Cómo se llama la penetración que forma el mar en la costa? Como los otros no tienen sentido Tiene que ser cabo ¿Río? ¿Penetración que forma? No No O sea Eh Un río no tiene costa La costa es en las playas La costa es en las playas La costa es en las playas No señor ¿Cuál de las siguientes palabras es sinónimo de enfermo? Indispuesto Es la única que tiene sentido No necesariamente se inicia acá ¿Qué tal? Pero bueno ¿Dónde nace el río Duero? ¿Dónde? ¿Dónde nace el río Duero? Joder macho A ver Un tibre tiene pinta de que no existe Laguna del No creo que el río nazca en una laguna En la sierra de De Urbión Puede ser Me la voy a jugar con sierra de Urbión ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? La raíz cuadrada de 144 Eso significa Que por tanto sería 2 Se produce A ver ¿Ya? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? 12 ¿Cuál es la raíz cuadrada? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144? Compónganme más matemáticas. ¿Sobre qué ciudad cayó la primera bomba atómica? ¿Fue la de Hiroshima? Aunque también no sé por qué me suena a Nagasaki. ¿Pero ahora mismo? Yo creo que es Hiroshima, gente. Bien. ¿Cómo se llama el asesino del presidente americano? Lincoln, que era de profesión actor. Bueno. No. No, esto no es una de esas. 50%. Vale. Me la voy a jugar con Jack Martin, señores. Lo siento, no puedo. No es que sea muy fan de mirar presidentes americanos antiguos. Pero, ya lo sé. Bueno. Vamos a hacer la última. A ver qué onda. ¿Cuál de los siguientes animales es un reptil? Esto es fácil. Pónganme matemáticas. ¿Qué verbo hace referencia a cubrir o rellenar con pajar? Aparejar. Aparejar. Repajar. Repajar. Encubrir o rellenar. Repajar puede ser. No. No. Pues nada. No será la última gente. Porque esta hemos estado muy poco. Ya si lo sé. Importe final... ... cero. Venga. Abrevia. Venga. ¿En qué país se encuentra? ¡Brujas! a ver no me suena que esté en Alemania pues y eso hacemos otra me la juego con Holanda a ver es Holanda no es Brestica hacemos otra gente lo siento pero no quería gastar un comodín en el primero cuando no tenían nada o sea es que es un sinsentido gastar un comodín solo en vale venga vamos que tiene que tiene 12 meses un año vale ahora ya tenemos algo que es gramáticamente la palabra ante ante sufijo sufijo no no es conjunción no porque yo he mirado con solamente queda que sea un artículo porque no espera no hay no hay no hay no hay A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para por ser, sí, recuerdo, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para por ser, un sin, son, sobre, tras, pero conjunción, es, y todas esas, ¿será que es una preposición? Me la voy a jugar, bien, ¿qué filósofo griego habló del mito de la caverna? ¿Señores del jurado? La C mayoritariamente ha sido escogida. Por supuesto no tiene por qué ser correcto, pero... ¿Por qué no? Vale, el público no ha fallado esta vez. Me da rabia gastar comodinos tan pronto. ¿Cómo se llama la unión de tres personas en una empresa? ¿Tricornio o no? ¿Trimonio? Tampoco yo creo. ¿Trimonio? ¿Trimonio? ¿Trifordial? No sé por qué trifordial. No sé si definitivo o no, pero... ¡Oh! Era la otra posibilidad. Triunirato. Sabía que triconio y trimonio no, pero... Es lo que pasa. Bueno. Me da rabia irme con cero. Vamos a intentar hacer una conciencia. Así que venga. Ya. Esta es la última de las últimas. Señores. Por hoy. Así que venga. ¿Cuál de los siguientes animales es un pez? Camaleón no. Ni camaleón ni tigre. Rodavallo o raqueta. Rodavallo. Rodavallo. ¡Bien! 150. Y sin gastar comodines. ¿En qué país fue ministro? Lionel... ¿En serio piensas qué? No tengo ni idea de quién es Lionel Hospin. No lo he dado en ningún momento. Lionel Hospin. Lionel Hospin. Fue ministro Lionel Hospin. ¡Jurado! La D con 74% Ya sería mala pata que ese 74% se confundiese Así que... Francina... ¡Vale! ¿Qué apóstol negó por tres veces a Jesucristo? Según la Biblia ¿Judas? ¿Fue Judas? No... Pero aquí no me ponen a Judas ¿No se llamaba Judas el tío? WTF No me lo creo ¿En serio? ¿Cómo dices 50%? ¿Vale? ¿San Pedro o San Juan? Pues como el tío se llamaba Judas Vamos a pensar que fue Juan ¿Fue Juan? No... Fue San Pedro Tócate las narices Bueno, pues señores Nos tendremos que ir con cero Así es la vida Chao 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 Chao